Pues se jodió el audio amigos, si no, todavía voy a andar el episodio con el audio pitero, no sé que salga, el productor no sabe si lo va a subir o no, depende Depende de su estado de humor y estado de sobriedad Yo le digo que sí, que quiera que lo escuche y si entiende, cool, si no, pues ya ni modo Puede que escuchen risas de mujeres, es una imaginación, no hay mujeres Obviamente no hay mujeres cerca de nosotros Así que estamos bien culeros Entonces, pues una disculpa, ¿no? Porque pues, perdón, de posible Estamos hablando de Diosito y mira, Diosito hizo lo suyo Como el Titanic, no, no, lo mismo pasó Acaso que se nos acabó la batería que le da de comer a estas cosas y pues, nada más estamos grabando con el audio de la cámara Que no es muy bueno, ni por tantito al de estas cosas Es porque nos creímos mejores que los Beatles Sí, nos creímos mejores que los Beatles y los Beatles mejor que Dios, por ende Nos creímos mejores que Pikachu, que Pikachu y es mil veces más que Dios Y mire lo que va a hacer Sí, y pues bueno, entonces ahorita nomás vamos a dar, este, se van a escuchar todo el, todo el, este, programa de nuestras babosadas y filosofía pendeja Con el audio culero y ya luego los, este... Ah, pues se entiende Y ya pues, ya los saludos y lo van a escuchar con un audio mejorcito Porque pues ya, se le dio de comer a la batería Así que pues disculpen y este... Sangre humana Se le debe comer sangre humana a la grabadora Sí 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 o no Ya ya están Sí o no Ya ya están, ya están Ya ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Seguro? No No, pues bueno, que salga esto Que salga, no se despegue nuestro audio Y lo van a creer, ay, que llevan bien Fíjate que perdido, 100 baros ¿Cuándo perdiste 100 baros? No sé, ayer creo ¿Cuándo se puede avisar? ¿Eh? ¿A si me encanta, güey? es chido es cuando te das cuenta que la vida duele es una de las cosas más fáciles para sentir que las cagan que estás vivo el podcast que pierde dinero yo soy Rolando 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 yo un día yo tengo que trabajar me pagando un poquito pero nada más trabajaba los fines de semana creo que es muy lamentable que gano el tío de videojuegos pero pero pues que te vas a estar sentado ya decimos de sacar lo que no hoy si pues no voy a hacer la chinga que tengo y voy a ganar lo mismo el caso es que este mi paga fue de vino mi jefe agarro el dinero ya cierro y te vas me agarre el dinero que eran unos poquitos billetes de 20 lo metí en mi bolsa entonces como donde cuando trabajaba un chingo de chacas llega uno de los chacas que yo conocía un chacamigo y me dice oye bloco me prestas 20 barros un chacuate un chacuate y yo pues si 20 barros y ahí en eso yo creo que metí el dinero en eso se me cae todo mi dinero que me brinca mira me cae de algo yo cuando llegué a mi casa así de saco que me da que me da mi manojo no la pura liga wey en serio y todo lo de toda la de la semana mamón son hechas toda la semana toda la de la semana y mamón es que no me darán varios billetitos wey como cuántas no mucho no hagan mucho te digo pero yo siempre doy dinero me perdí 500 barros y me doyó hasta las si son 500 barros no me quiero imaginar que he perdido 3,500 barros pero se encontró 4,000 3,500 3,500 fue la ya dije que fue la de dinero me lo está cobrando poco a poco si si porque luego perdí 500 o te lo conces 500 no yo le he perdido 500 pero me lo está cobrando poco a poco algo no es el área del dinero no hay problema si tú decides agarrar el dinero y haces así el contrato mamaste entonces ese dinero y puede que cobre interés hasta el 200% no es lo que has dicho ahí viene te trae el papelito y si vas a hablar puedes ver cuánto te está cobrando el área del dinero ahí en Android y también para este álbum no quiero quemar a nadie pero en mi familia un día alguien de mi familia perdí dinero entonces alguien de mi familia lo encontró lavando esa ropa entonces ese alguien me quiso decir que pierdo el dinero y ese alguien también dijo que encontró dinero entonces estuvo así un rato y ese alguien lo guardó para ver en qué momento y me dice si no lo perdí es lo peor es hace muchos muchos años entonces ese alguien que lo perdió jamás le dijo entonces el otro alguien lo guardó mucho tiempo y con ese dinero tanto era la cantidad que se había perdido y esa persona amplió la cámara así ala verga si un chingo de dinamo para ampliar un y nunca el otro dijo ya sé como al tiempo alguien le confesó oye te acuerdas que ya ves que le dio dinero ah sí yo lo encontré y con eso amplió la cámara y así explico por qué lo perdí no voy a decir por qué a mí no ahorita tal vez en el episodio 200 en el episodio donde tengan que pagar Patreon para que lo escuchen digo porque te voy a poner ahí es que se fue el dinero así quito mucho eso es ¿estó el primer dinero? sí aquí cuando una vez vine y fuimos a Locksor creo que ahí fue cuando sacó un billete se me cayó otro de aquí debía ser el billete no debía tener como que más fricción entre los billetes para que no se saigan no sé cómo no sé cómo para que no se saigan y sacas otro es que el 500 es medio áspero o más liso tal vez más liso para que no se saigan es que el disco era de 20 los 20 son muy lisos y se cayó todo todos valió los billetes pero 500 están salados no sí todo yo perdí 500 aquí ajá es lo que más me choca bueno es lo que más me da cosa cuando ahí cuando escribimos el roomies oye no vieron tal dinero y te pedían para que me van a sospechar de mí o de alguien creo que todo tú piensas eso no a él también se le ponieron aquí o sea es como fue Richie güey Richie era chaca yo lo estaba con él pero nada pero sí si es que ha hecho o no yo me siento incómodo de que alguien diga que se le ponen de lo tontilloso o sea no les confío de todos y por eso me dijeron el sabor de mi cuarto nunca dejo dinero aquí porque sé que son bien chacas ¿en dónde? como cuando Rolando se llevó los 50 pesos de Tito y le digo se los doy no, no, no no, no espérate para tres me dejó mi dinero de la semana ¿quién deja dinero abajo de la puerta para empezar? todo mundo todo cuando vas a alguien con alguien y no está oye entonces ¿cómo era por la población? todo ¿me tomé 50 pesos para comer? ¿qué era el trabajo? solo quiero recordarles que el público no tiene micrófono así que tienen que parafrasear lo que dicen entonces yo ese día estaba jugando para mi desayuno salgo de bañarme y ya las dos mis 50 no están oye eso es la versión mentirosa de él oye el chico estamos en un grupo en WhatsApp ay ay yo los 50 nadie dijo ay yo los agarre yo no había visto el video yo no había visto el mensaje ¿cómo más les vamos a hacer el mensaje? pisando en la casa debate en los comentarios ahora ahí va cuando llegué vi el billete afuera adentro de la casa estaba afuera ahí por las escaleritas entonces yo dije ya con esto está la cena es que también se pasa el anzatito siempre se viene a la mesa si aquí la nada nadie va a agarrar pues vayan allá afuera le dije el chat tiene el billete burló no sé pero es que está el ventilador ahí se huele a todo yo sé es que así como la mujer es pasada y nadie se pone a hacer nada así en día no se puede quedar y nadie no la idea de la mesa no pero la mesa la encontraba afuera porque estaba afuera con billetes y no estaba afuera ¿tú qué vas a decir que tu papá lo metió por abajo? pasó por el miento salió y quedó ahí sí ahí me lo encontré güey ok tú te crees un reto muy tamiza yo te creo sí ya me los pagó ya me los pagó ya me los pagué ya ya pero si no tiene nada te estás reelectinizando sí sí no te voy o sea estoy aquí me diré en esa víctima pues sí pues sí porque yo no sabía que era tenía un dinero de Tito no se lo voy a guardar si hubiera rayado hubiera sido por favor ya lo que estuviera así doble tiene un papel para Tito con amor y cariño papi y ya ay no no bueno quiero ver si cuál es tú es tu serienzo yo me lo sé de Tito yo te decía yo te decía yo te decía tú quieres que ya sigamos con el script no es más interesante el dinero para arriba a mi hermano me dijo que se subió el camión y puso un 20 de 7 y puso una alarma estimando que el su viaje iba a durarnos 30 minutos entonces creo que duró como 27 o 29 entonces se bajó el camión y sonó una alarma dijo pierda mira para subir el camión chofer ¿quién puso una lapa para eso? se olvida si se olvida es normal que se te olvida entonces es de cabana ya pasó media hora ya se le olvidó a huevo ya pasó media hora ya se le olvidó mi hermano mi hermano esperó que se da toda la vuelta y le dijo alguien detrás y lo que pasa es que dejé un cliente decirle que es un chofer entonces ¿qué hago? dime cuál crees que es y más o menos nos dimos y paramos aquí ¿tú crees que es? no mames suena a tu hermano suena a tu familia si a tu familia yo voy a poder haber sido también totalmente a tus genes creo que es a mi familia porque yo creo que hubiera hecho un poquito es que son 100 baros y es universitaria no mames si ahora si 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 es cierto una poquita y un bolobano al día y ya cosa aguanta sopas de 13 pesos te compras como 40 la marucha ni el atún muy cierto pero actualmente ustedes tienen su dinero efectivo o lo bueno en su tarjeta o como juega yo como no ahorro y no espero vivir más de 40 años no vale verga entonces me gasto toda la dinero así valiendo mi madre pero todos los demás lo tengo ahí en la vida ya nada más traigo así pues vale o sea efectivo y demás tarjetas ajá y de hecho también si voy a salir hago esto no voy a gastar tanto pero ¿tú no vas a salir? no me da miedo se metes por el pendejo con las tarjetas ¿sí? ¿cuánto ya estás me va a llegar? aquí lo estoy yo no 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 tampoco a la le dice que ella aún no es adulto así que ella no le importa eso yo traigo donde quiera y cuando quiera respeto eso traigo mi bolsillo en mi bolsa guardar en la caja de los zapatos se le pere 500 varos y va le eche esto no le importa sigue la vida tiene menos que guardar la tarjeta pero porque no se gasta todo yo lo voy a la noche yo lo voy a la noche yo voy a la noche yo hubo un tiempo que sube gasto y gasto y gasto y me hice gastar bastante entonces en ese periodo mi tarjeta se le chico y chip entonces dije bendito Dios ya lo voy a gastar en terminar pero se ha gastado en Amazon pero si lo cojo en mis gastos en el sumo entonces me sentía que se hinchera a perder yo no voy a comprar nada de Amazon y de enero todos los veces he comprado de Amazon pinche no y lo peor que fue que estaba contando a estas dos chamacas que que hablamos de algo y nos sale como lo otro de la USB pura cosa de la USB nos salió y de maquillaje pura cosa de maquillaje aparece es que creo que vienen las condiciones y eso que cuando activas Google Now o no se como se llama de Ok Google te dice que puedes escuchar para darte publicidad de hecho me da muchas gracias cuando alguien está en un video con podcast y alguien de chiste dice Ok Google en la grabación entonces sin querer tu celular escucha y se activa ya lo dijiste y ahora el celular de todos el que vean las fotos se va a activar entonces ¿qué cumplimos? ¿dudas? ¿argas de crédito? ¿le has visto? ¿te gusta perder dinero? si me encanta me ahorraron en billetes nunca en monedas ni así porque se me gasta más rápido siempre de preferencia en billetes de dominación grande me pregunto si eso esa creencia bueno esa creencia te la nada más de México o de todos así de que lo gastas así uno de los cientos ya mama ya en dos días ya mamó es que desde a 500 años te lo cambia por eso no puedes gastarlo y aparte tenemos no 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 pero no pero como la verdad tiene su comérdia publicidad de que trae tu morralla o sea no sé cómo pisa la gente que dice trae tu morralla para que gastes más la publicidad es como que si trae tu morralla suena como que tenemos un descuento porque te va a alcanzar más tu morralla pero pues al final de cuentas no tiene como lógica pero siento que van para su mercado que es la clase media media baja y dice ay si siento con mi cama voy a ir a obrera que compro cositas que no 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 es ahorrar obviamente esto la cuesta es que se baja bueno hay ahorrar ahorrar porque ahorrar aquí es para chiquetero que está ahorrar que está más chido a ver si está chido no yo desde hace como 5 o 6 meses ya hago una lista en excel de todo lo que gasto hasta centavos de plano hasta centavos tiene que estar exactamente mi cambio ahí si no aunque compres pancito o algo así si todo lo que hace todo lo que hace yo lo hago así pero tenemos que hemos dado que esa semana va a tener 300 en efectivo y tiene que durar toda la semana como no sé debe haber una aplicación que te escuche cuando gastas yo también yo hago así de que no sé tanto de la renta como de amazon o x gasto y este no suceden de camión y lo demás de comida y así ya lo que sobra ya se va para el delorio pero no pero lo que sobra tú no ahorras nada no ahorro nada tú se ahorra alguien de aquí ahorra tú ahorras increíble no sé no sé ¿a qué le estás preguntando? no tengo dinero para ahorrar para empezar esta mujer no ha terminado de coger lo que debe y ya está gastando yo gasto más de lo que gano como todas las mujeres en su círculo alguien ahorra coge a alguien que tenga el hábito de ahorrar aunque sea 10 pesos mensuales tú nada más tú ahorras ¿no? tú sí pero alguien más no coge la límite si todas mis conocidos iban a libre la vida es un día por ganar la de estas no sé cómo pueden vivir así es que yo no yo no compro la gente que tú sí ahorras entonces pero no comprendas si es de vida mía fíjate que yo ahorro pero ya tengo así tú tienes idea así como de paso por las ideas ay tengo dinero pero ahora voy a quitar un billete mira no mira y lo gastas en pelajaditas o en objeto grande papitas chérea papitas o ropa o comida sobre todo comida tengo dinero o esta semana me sobra tanto dinero voy a ir por una buena sí ya también me sobró 50 vamos otra vez tenía como considerito yo que no le he metido la tarjeta yo tuve como varios días y dije ahí está en un poquito en un poquito en la semana que no mames o sea esa es la tarjeta yo no me lo gasto pero teniendo lo ahí es como gástale 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 no sé pero me voy a dejarlo volver en la tarjeta no es que si yo nada más pienso en cosas que necesito de verdad si no las necesito no las compro o juegos que realmente necesito jugar en la vida si es juego así de ah este me interesas un poquito pero pero tal vez no me deba jugar ah pero no has comprado algo así por y por bula que se me toquen unas papas y te las compras no no casi no compro chucherías no yo tengo un problema cuando hay algo que quiero y está en oferta lo agarro así no lo necesito si está en oferta pero sé que en algún momento lo quise o lo quiero lo agarro aunque ya no lo quiera pero si lo quise y está en oferta lo agarro si usted está diciendo mal eso sí lo has hecho ejemplo yo un hijo en promocionado era pura pendejadita que de 50 si es mal que es mal ahorita ahí miré tú unas tarjetas que si no ocupo compré de esas ofertas pero ni las necesito entonces compré un que se llama iniciador de fuego que es para camping para que guardes no sé qué vergas ahí y puedas llevar tu juego por ti yo hago así de que ahorita pues tengo lo del clima ¿no? y los audífonos que compré este pero ahorita ya estoy pensando en qué me voy a hacer que te voy a pagar el audífonos y es que salió el casco de Stormtrooper de la saga Black Edition que cuesta 1800 un casco está bien pero siempre tiene un chiquito ese casco pero lo voy a comprar y por ejemplo si ok te lo compras pero bueno me ahorro un poquito para Japón ah no digo ¿cómo vas a llegar esa noche a ti? ah no sé va a pedir un préstamo de ti puedo pues digo un préstamo que hubo un anuncio de una serie de Star Wars ¿no? ¿tú en tu mentalidad que tú manejas efectivo y crédito o solamente tú tienes el débito? no débito nada más el crédito como que me me presiona mucho cuando te presiona ¿es en tu mente o en verdad crees es que todavía no encontré una forma de ordenar crédito o sea que pedía crédito y ordenarlo como si estuviera como si estuviera encontrando el efectivo que tengo o sea no encontré un método efectivo para que no gaste de más así tú me habías hablado de que había una cuenta donde pueden meter y aunque sean 5 pesos te genera como 2% de interés punto cero cero dos de interés o no sé qué mamá yo estoy probando varios instrumentos financieros y tengo invertido de varios en varios tengo invertido en la forma tengo invertido en bonos en bondes tengo invertido en setes tengo invertido en cuenta en abarro perfiles para cómo generar rendimientos hasta ahorita el más efectivo es sin riesgos que son los setes y los bondes y los bonos el que va a arriesgar va a ser la pobre porque si le dio posibilidades chingonas y le dio minuto minas perras entonces es un instrumento que no le dientes y el propio instrumento que tengo ahorita es el de bancario porque es casi nada me llevo me llevo como un año era como dos mil quinientos pegos y en un año me dio como me mandó una carta para la mex para decirme que están dividendos era como un peso veinte centavos lo que gastó más en mandarme la pincha carta o sea que con los quinientos más no te generó un peso el techo ajá y con las setes con novecientos ahí yo como treinta pesos y te creó como quince baros de honoridad o algo así si 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 quieren ahorrar en setes como que en setes mejor comprar una caja de chicles y menos la paga en la escuela pero les había pensado en estoy escuchando podcast que son como se llama este más más hunters es el de cuotas de cuotas y está trabajando bueno me lleva a la idea de por qué no comprar juegos especiales los war pero si no son famosos y si se destruye el mundo en cinco años que va a hacer es también como que especulación por qué muchos juguetes se preguntan muchos vendió un guía y yo yo recuerdo otra madre en 800 baros y nada por qué y creo que se lo prendejeron porque la roña más pero esa madre entonces siento que si lo tengo guardado no lo ocupo pero ya gastaste ese dinero pero es que si lo si es una inversión pero es muy peligrosa wey mejor comprar propiedades son muy caras compras doble coins bueno es un tema que me gustan mucho las inversiones entonces yo les recomiendo que borran un poquito que se corten pueden así invasían invasían y lean y que no chamaquen guarda una cajita de chip no no porque nunca les va a acabar la inflación a menos que tengas un duende en la cajita también entonces dices que lo mejor es hacer una inversión así en el en el banco no en CETES pero que son CETES en el banco que es eso que voy a una tienda de CETES o que más de todo la tesorería son certificados que te da el gobierno el gobierno lo que hace es captar ese dinero para inversiones federales entonces como es un instrumento que te da el gobierno es de poco riesgo entonces genera un rendimiento fijo que te lo distribuye desde el principio entonces cada cierto periodo te va dando dividendos es poco probable que un país entre en quiebra y pierda su dinero comparado con las Afores que las Afores lo que haces es ganar tu dinero que te estás ahorrando para tu retiro te lo metes en inversión y por ejemplo ahorita lo sonadísimo fue lo de Andrés Manuel que canceló lo del aeropuerto eso fue poco tiempo antes había una prueba de prezo donde el señor dijo que agarró dinero de la Afore para invertir en lo del aeropuerto entonces un chico que nos valía la gente pero por qué agarran el dinero de las Afores por qué no de los dinero y las Afores por ley y ellos tienen permitido agarrar ese dinero invertidos en varios instrumentos en varios portafolios de inversión y una de ellas es inversión pública y les tocó hacer esta inversión en el aeropuerto que fue cancelado entonces como fue cancelado no perdieron nada perdieron porque tuvo que cancelar y pagar todos los que se tuvieron que cancelar entonces perdió dinero pero no lo perdió en Sling en este caso lo perdió las cuantas de ahorro entonces hubo menos valía entonces en ese periodo perdí yo como cuatro mil barros entonces pero no es pero en ese año yo iba a ganar como ocho mil entonces tanto hay plusvalías chingonas como hay minusvalías claras entonces es un instrumento que valía un chino ah pero en donde voy a hacer lo de los entes no en la página de internet entran setedirectos.com y voy a subir tu cuenta y yo la tengo anexada en mi cuenta bancaria para cada mes quiero que me descuenten ese dinero y ya estaba ahorrando un poco y ya no me doy en cuenta hasta que y si esto está generando o si ¿por cuánto porcentaje? yo te he tenido 8% anual o algo así 8% anual 9% anual es suficiente digo no es mucho pero pues es algo seguro digo después de que ves tu cuenta de Afore y es menos 4 mil que perga que si te gusta es mejor esto que es más seguro pero es muy poquito lo que estoy haciendo es lo que ganabas de rendimientos en Afore lo sacaba y invertí en 6 entonces ya por decir no perdía se nivelaba ahí perdía virtualmente lo no y se creen ahorren chicos ahorren yo en una caja de Mr. Wall ¿no te dicen que tienes oro? ¿no? ¿es un casetín? es más ¿en qué otro pases? no hay un saludo no hay un saludo no hay un saludo bueno pues que otra cosa pasa en las semanas no sé no leí el script yo estoy en el canal con el mismo para haya pasado muchas cosas no sé cómo puedes vivir así pues ahorita salió algo de que Disney hizo su rueda de prensa esa pedorra para su canal de su Netflix pero es de Disney ¿cómo salió? Netflix no Disney plus pero lo más importante aparte de sus mamadas de Marvel que va a salir lo de Sheephulk este y de otra cosa no sé nada de Sheephulk solo que es full contento y ya es la prima de Hulk y es abogada ¿la es prima? ¿la es prima? ¿no era en su no? no es prima de Hulk siempre pasé la historia original era que era prima de Hulk no sé qué accidente tuvo y Hulk le dio sangre por los norteños por los norteños por los norteños y le daban bueno desde Estados Unidos Estados Unidos está en el norte por eso es norteños ¿no? segura lógica norteamerica norteamerica pues ya norteño américa pero lo importante es la sección de Star Wars que sonido mama Star Wars y salió todavía te mama Star Wars después de lo que han hecho últimamente es que me mama Star Wars una vieja escuela antes de antes de antes de digo de Disney pero hay que dar la oportunidad porque pues todas las otras dos películas de las series principales tenían puleras pero Rogue One me gustó bastante mucho la de James pero Rogue One si hasta el top yo ahorita que vas a salir esta serie de Mandalorian pues la vida trae el mismo todo productor lo vio si se ve un chido eh así que todo pero pero no pagaría ni el cruz anda con una frega del estilo si es algo así un calzón que se ponen los Jedi ¿en serio? no no sé son los microbitos ¿no? que tienen así no es lo que detecta cuánto poder de la fuerza tiene eso es un midi gloriato ¿no? no Mandalorian era una raza de como guerreros de hungry bonters y ahí salió Jango Fett le sacaron sangrita y de ahí sacaron los clones de las películas de la primera la segunda trilogía mantan a Jango Fett y Boba Fett que era su hijo pues se vuelve un un bounty hunter lo cierto es que las muertes de los sujetos son más ridículas de todas las películas si pero bueno eso es lo más interesante que he visto ahí en el mundo vince tú viste yo no vi nada simplemente escuché que Spiderman tuvo pedos con Fox y Disney es que no fue como que un comunicado oficial sino más bien fueron cosas que se dijeron de que según Sony se había retirado del del business y eso pero es porque según Disney quería más dinero de la tajada no se sabe bien todavía de qué es lo que pasa pero todo el empezó a echar la culpa de Sony ¿tú gustan las películas de Spiderman? si ¿para ti cuál fue el mejor Spiderman? este Tom Holland definitivamente yo nunca Tom Holland Andrew Garfield como que nunca lo vi como Spiderman Andrew Garfield si lo consideraba un buen Spiderman físicamente siento que es mejor Spiderman porque estaba flaco Tom Holland estaba un poquito más trabadillo pero yo siento que estaba flaco también sí pero estaba más más flaco pero este tercer Spiderman en realidad está muy chamaco muy chamaco parece de bachillerato de recién salida secundaria pero todavía no había salido de la secundaria todavía no sé pero si era Tom Holland si es como pues digo este no si es favor así que ahí va no se toby maguire la dos bueno es que toby maguire está cagado sí igual es es que estaban pensando y que se ponga a bailar en la tres mira si hubiera se hubiera encontrado toby maguire y la Emma Stone y no sé y la la tía de la tía de spiderman de homecoming y lo vendrían todos ninguno me gustaría porque la Mary Jane de Tobey Maguire no me gusta Emma Stone que es no es pero la Mary Jane de Tobey Maguire es la que mejor se asemeja porque si está viejita ah digo perdón ya estoy confiando con la tía México no no hay los universos esos actores Emma Stone es la anterior no como se llama el no es Mary Jane es Kristen Dove no pero el personaje digo ah si no 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 Emerson no bueno me gusta me gusta mucho me gusta mucho saber qué se cree y me gusta mucho la tía me dice la tía no la tía es que no la tía está buena pero hasta ahí está chida la tía es que está buena y juvenil pero es que eso es lo malo juvenil pero no está tan joven tiene como cincuenta años igual la tía se lo van a negar a la tía eso es es un fanservice o es un iCandy es un iCandy ¿cómo es un fanservice a un iCandy? iCandy iCandy muestra calzones tetas y todo no no iCandy es como mucha explosión y todo pero me refiero a la tía a la tía a la tía ¿la tía May? ¿la tía May? ¿la tía May? ¿la tía May? pues no sé fanservice pero es que la tía May original era yo digo que la primera ¿la polincha no era sexy? no no la primera la primera la primera tía era como que la más apegada como que era viejita ah sí claro pues tenían que hacerle el cambio para demostrar que Spiderman estaba más joven supongo no no tal vez no ¿túe May? ¿por qué no te gusta tanto? o sea sí me gusta se me hace muy pegado y eso pero pues también como que es que la situación es mucho más pipente ¿túe May? ¿túe May o Tom Holland? Tom Holland es que se me hace más Spiderman que diga las estupidezas a cada rato como lo hace Tom Holland ajá ese Tobey Maguire ¿así estupidezas? no verdadera como que más nada más como que decía ¿túe vas a jugando? gracias después de una cosa y así ajá Tobey Maguire es así al rondo y al este Tom Holland sí al Andrew Garfield es como mi chinicha espérate que vamos a llamar las cosas que decía Andrew Garfield ¿como que decía? hay una parte donde llega y un vato que creo que estaba saliendo este se rompe un carrito y llega y este y saca acá con un cuchillo ¡tom! ¡un cuchillo! ¡oh! y me hace eliminar todo un momento de él y me hace así y acá le hace así ¡tom! huevos y me hace así mirando acá por ejemplo me conflito a su cara que parece que tú dices que algún momento tuvo un labio de la polina no sé por qué jajajajaja le quitaba el idiote digitalmente de seguro jajajajaja ahí es la que pasa que sí piensa que tiene un labio de la polina pero no la y vi la de y la de grande tengo la voz que esa parte y si está bien la neta sí sí ahora tú puedes ver el pedo con Sony que no es oficial realmente no es oficial además con Sony entonces ¿quién sacó este pedo? alguien que habrá dicho no me acuerdo si el playdito no me acuerdo si hay gente que confunde las playeras las 6 playeras por 90 pesos y le daban 90 pesos jajajajajaja y ahí está es que siempre que cada cliente se va con la la empresa que más le gusta y pues obviamente como ahorita todo el mundo ama a Disney por el universo cinematográfico de Marvel es la última escena si es de ahí te gustó si? te gustó te gustó en quien? mal por los efectos ese pedo de la serie estaba chido a mi vinieron a romper o sea sus poderes a mi si pero su sus motivos sus motivos tenían que estar a fuerzas atado a lo que ya había de las películas pero es que yo siento que su mano trabajaba solo no que tenía ese saquito ahí de los recursos humanos y que se traiga a su contador es un ámbito 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 la vamos el rumor es que ya no va a haber la película de no sé ahorita comu estaba porque salió otro rumor cual? bueno es que supuestamente antes las películas eran por parte de Sony Sony las payó a todas y le daba 5% a Disney ahorita lo que Disney queria era que se le díe el 50% De las ganasas de las películas Sí, meter barro Es lo que no sé, porque unos dicen que sí quería meter barro En la producción de las películas Y otros dicen que no, que nada más hacía en Chile Ah, qué verga Sí, por eso también, o sea No crean que realmente una u otra Es el culpable, más bien es feo de las dos Si tú fueras Fox, ¿qué dirías? No, pues Sony Digo, que fueras, digo, Sony Es que realmente Sony se está ganando un chingo de dinero Con estas películas de Spider-Man Porque sí, fueron las más taquilladas Creo que la última fue la más taquillada de Spider-Man Toda la vida ¿Y si eres por qué? ¿Por la mano de Disney fue ese éxito? Sí, porque Sigue haciendo continuación todo el desverbe de Ajá, es como continuación de todo El tren que fue de De Avengers y todo eso Obviamente la gente necesitaba verla Para saber qué pasaba Porque no dijeron mucho Si vas a ir con una nueva de Spider-Man Que no tiene nada que ver ya con lo que pasó con Disney ¿La verías o él? Sí Spider-Man es como que mi segundo superhéroe favorito Batman Básica La neta sí, súper básico Es como que no hay nada confirmado Todavía ¿Estás preocupado? La neta no Si no sacan películas de Spider-Man Más verá igual Sí Sí O sea, güey, hay que Son cinco Son tres, nueve Son siete películas Y no Y tienen la serie de Spider-Man De sus amigos sobre Star-Fire y Ice-Man Enjambre Enjambre Esa gente va a un tweet de la semana Que lo que fue a ti ¿El tweet de la semana? No Que decían Ya se filtró No Ya se ha comunicado de Disney Respecto a lo que A respecto a lo que dijo Sony Mira la que le dijo De Spiderman Mira que fue lo que le dijo He oído tragar el clip Y bajarle un Sale en una Pintaste Lo que se dice Sobre Lo que está pasando En Amazon ¿Cómo puedes negar? Bueno, sí Pero ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Estaba para que se haya acabado la jirafa Te bailearon Te veo que está todo Güey, ese es un link Que simplemente es para que En la más buena comunidad Puro clip bait Y sí Que hay como Que hay como pendejo Pero fue para Nunca Nunca en todos esos Esos tweets Donde hay una historia Súper impresionante En el título Y te hacen como que Leer un scroll infinito De historia Me dijeron hace poquito De screenshots De Whatsapp Donde hablaban sobre Una morra Que se fue en un taxi Con un cabato Y de repente vino otro Un chaca Y trae una caja Ah, la caja Este, pero Bueno, entonces Del Amazonas ¿Qué pedo? Pues se lleva como 21 días Quemándose en el Amazonas El bosque Y bueno No, ¿cómo se llama? Selva, ¿qué? ¿Tropical? Selva Amazoniga No sé Pero se está quemando De ese chido Antes de saber En qué nombre Cuando era el título Dice que se quemó Amazon Amazon ¿Te preocupó más eso? Dije Ah, el Amazonas Dije, no vamos Ah, solo este El Amazonas Que nos da el 20% De oxígeno En la Tierra No importa Nada, yo me puse Una imagen atrás De la ruta A la cima Que se quemó El Amazonas Pero tenemos Un estado libre No siento a mi culero Pero muchos dicen Que el encendio Fue provocado Porque ahí había Iban a hacer ¿Qué? Algo de ganadería Y se va Más de un estacionamiento Fíjate Yo sí En la semana En la semana Yo sí he sentido Menos oxígeno Sí Y ahora Que hay en el Oxo Venden ¿Cómo lo sentís tú? O sea Ya se quemó Todo Hay 20% De oxígeno En la Tierra ¿Cómo nos va a afectar? La ruta No sé cómo Afecta Supongo que En algunos lugares altos Hay menos oxígeno O algo así O Sin oxígeno ¿Tú pasas el oxígeno Aquí de casa Creo que El oxígeno Tiene un peso Entonces Baja hacia nosotros ¿Pero arriba qué? Creo que es el nitrógeno Lo que sigue ¿No? ¿No hay nitrógeno? No sé No sé Cero ¿Qué es mi historia? Me acuerdo De felicidad Porque mi casa Me explica mucho El de la página Que decía ¿Cómo ayudar? Pero ayudar a ganar Con donaciones Pero ¿Cómo? ¿Cómo es que las donaciones Ayudan? Que ya no se queme en el Amazonas Oh Oh Mejor con el dinero Compran árboles en Amazon Y los mandan al Amazonas Y el dron de Amazonas Pero si no nos nacemos ¿Hay alguna distancia gubernamental O algún país? No El gobierno tiene que acercarnos De eso A huevo Y es que el Amazonas Este Atravesa varios países No sé También Cero en geografía Creo que Creo que Creo que el Amazonas Estaba del otro lado De China Porque por una Segura La onda Eso sí está muy mal Así que por la vida Pero no La Amazonas Y está en China Y está en China Junto Atlantis El presidente de Bolivia Mandó ya aviones Para seguramente tratar De apagar el fuego Es de Bolivia Es de Bolivia Si era Bolivia Sí, Bolivia Del mar Es un mar Es de 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 mar Pero grandísima Para que Lo pongan Y el dinero de oxígeno Ya no fue Sí es un lugar Muy grande Como para apagarlo O sea Sí Se está quemando Demasiado Demasiado Es fácil Por eso No pueden conectar ¿Verdad? ¿Cómo lo podrían parar? ¿En lo tú ¿Cómo lo harías? Pues que Sí hay que hacer Como que un esfuerzo Conjunto Entre todos los países Que están ahí alrededor Y tratar de como que Atacar al mismo tiempo Todo Yo porque Como que decían En el evangelio Atrapaban al Eva Iba del ángel Que O a los del rombo Que eran los de CFE Que conectaban todo Y ya Yo vi un pic En tu canal La imagen ilustrativa Respecto a Amazonia Y salía un chingo De batitos Con cubetitas de agua El redondo de la Amazonia No creo que pueda pasar eso Realmente ¿Qué podría pasar? Pero Pero Si tienen muchas cubetas Muchos gatitos El chino de la Amazonia Pues sí Es un pinche pedazo De bosque Bueno De selva Muy Muy Grande Pero ahí Por eso Descubre Pues el reo Amazonas ¿No? Supongo Y pie grande Y pie grande También Y las girafas Ah Si Si Yo Si lo hubieran visto Si no lo hubieran Señalado En la chave De su Debo Ah ok Fine porque yo no tengo idea de que niveles hay en el Amazonas que niveles no hay ¿por qué? se muere si bien vas y agarras y lo pegas acá es que una cosa es como que no, no, escuriar en la tumba de esos ecosistemas digamos, va, mete ese león va no le va a pasar nada o puede que se lo coma una, digamos, una anaconda o algo que se lo oque y va a estar pero no es como que se vaya a morir como cuando pones un pez de agua salada en agua dulce pues no sé y se muera la jirafa así lo pone la selva es como que más húmeda en cambio donde vienen los leones es como que más seco, ¿no? como en África, entonces yo creo que se ahoga, yo que sé yo creo que el que más se encuentra sale omega, melena y se muere son como que panteras o cosas así, ¿no? ah, sí, hay, hay, este, si hay felinos grandes como jaguarios y esas cosas, creo pero no hay leones no hay leones no, no hay leones ni hakuna matata ni, este, ni siquiera sí, es que son felinos el puma, el tigre, el tigre y probablemente hay los peces que no hayan sido oscuretas ahí todavía, ¿eh? pasándolo a Pokémon no hay leones amigos, no, si hay los pepinos no hay leones no hay leones Porque, como dije, mucha gente cree que fue un incidente provocado. Por Bolsonaro, el presidente de, creo que Argentina, ¿no? Creo que él planeaba construir algo por ahí, o sea, quitarle más terreno a la selva. Pero en ese lugar estaba protegido, porque por la parte de animales, hay muchas tribus. Esas que están súper aisladas de la nunca, que no tienen guasa. Entonces, estaba protegido por la UNESCO, por la UNESCO, por la madre. Por Limpis. Limpis, y este, ¿cómo se llama? No sé. Pero estaba protegido. Con perrito sola, hay que protegerlo, entonces. Pero, pues, yo creo que tiene un rango de sí de terreno que yo compro la atención por ahí, y no se puede tocar. ¿Son tribus? Sí, güey. El grupo de auxilia con vacunas y medicamentos. De hecho, había una noticia de que todas las tribus fueron al gobierno a exigirle también, que no... Hiciera algo. ...de huevos como los de la talga y todo eso. Entonces... La neta, no sé cómo podemos ayudar. Porque, pues... O sea, tal vez si... A tritazos, obviamente. Si contribuimos más a no contaminar, tal vez eso ayude a todo el mundo en general. Pero directamente al Amazonas, no tengo idea de cómo ayudar. Yo hace tiempo he escuchado que en las hiciendas forestales, no sé si en el que es el acero o no. No sé, pero... ¿Dónde hay coníferas? Sí. ¿Dónde son bosques que se coníferan? En la mayor parte, cuando se quema el unión forestal, es beneficioso porque se vuelve a restaurar la inflora en ese lugar. El bosque es informal. Como la alzafa en las cañas. Ah, algo así. No sé cuál será el beneficio, realmente. No tengo idea. Bueno, es que la ceniza, creo que hace que... Tiene como que... No sé... Semisium. Me cae a la tierra y... Me imagino que los nutrientes que están en las plantitas regresan a la tierra, eh. Como en el que abre una frase con la lagadita viene y se sacrifica y hace que un... este... El bosque vuelva a surgir. Igualito. Nada, es que puede sonar lo más a nada. No hay aditas. Creo. No, Mike. Igualmente sí. Igualmente sí hay adesos. Multigenas o una... Amazónica. Tendríamos poquita ropa. Y ahí se diría zapa. Cuando... Huele a eso en la tablazita. Bueno. Y traía una escuadra, una pistola... Sí, por ahí cerca del río, donde se está incendiando la Amazonía. O hasta el río, yo llevaría bombas de agua y le entregaría por ahí. Como los zapatazos, pero con agua. ¿No? Una super shocker. O me adelantaría unos 20 kilómetros antes y pondría, no sé, a verles. Sí, que organicen camiones para allá del Amazonas, o sea, super shockers. Así yo ya hice. Lo que se lo estoy a escuchar, cada rato queman más. O que no se pense en un punto como muy estúpido. Si ya no hay por cosas que se quemen, o sea, en los anteriores tantos kilómetros, y talante a toda esa sesión y ponte a barricadas para él. Es la avanzada. O sea, se está queriendo talar. O sea, ya no sé qué es el mundo. Si espero, no sé, un porcentaje mínimo que va a quemar todo, no sé. Tal vez. Entonces. Yo digo que hagamos ruido para que los gobiernos que están ahí cerca ayúdense. Ayúdense. Porque la neta sí está muy difícil aquí siendo pobretón y no estando cerca, ni no sabía lo que hacer. Nadie nos dijo qué país haces de segundo mundo, ni imbéciles. Ay, qué bueno. Qué que el misterio sigue. Hoy es la porquería que nos vemos el pancito de marinera de la pantera rosa, que es un submarino envuelto en una escocha rosita. Es todo. ¡Puntúl! ¿Cómo es el... Huele a fresa o no huele a algo dulce. Es un guanabé chocotorro. Sin chocolate. Sin chocolate. ¿Tenía fresito el chocotorro por dentro, no? Y su verde. Ah, pues entiendo. Ahora tiene... pastita rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo compras bien? Sí. ¿Calificación? Siete. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gustó también. Me siente... Como que muy buen sabor. Le doy un ocho. Un ocho. Es que es un pan del submarino. Ajá. Pero tiene bonito diseño gráfico. ¿Y para la diabetes sirve? Bueno, sí. Eso sí. ¿Ese tiene la pantera rosa? Se murió el de la pantera rosa. Se murió la pantera rosa. Ahorita voy a hablar de eso. No se preocupen, chau. Entonces, ¿qué otros hay? ¿Qué otros hay? Hay una de marca... Se llama... Link Cluster se llama la marca. Y el producto es... Very Hot. Son... Son bolitos de granola. Cubiertas con... Un griego con chocolate... O con arándano y almendra. Con representaciones... Cada bolsito te está costando... Como 12 o 13 pesos. Un grado. Estás como metadón. Esto le cuesta. Guadir. A ver. Un chavre. Fácil, voy a la papura más. Un tapuero. Ya deberían tener cierre. Parece caca de animal. ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro? Son bonitas todas. Sí, son bonitas. A ver, muy pocas días. Llegó, el león. Y ahí está. ¿Qué es eso? ¿Los león pueden cagar? ¿Ah? ¿Qué? ¿Los león pueden cagar? ¿Cómo se? No, no, no. ¿Cómo se comió un ángel? ¿Cómo se comió el 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 ángel? Se supone que estaban hechos de material biológico, ¿no? ¿Por él te cagaban? Y usaban energía. Si usaban energía, obviamente había un gasto energético y tenían desechos con ese gasto energético. Yo creo que sí cargaban. Yo creo que sí cargaban. Y voto porque sí. ¿Alban tenía un agujero ahí abajo en el baile? No, no, no. Devante en los comentarios. Cuando venga. No te quedan. Están buenas, ¿eh? 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 ¿Sabe como granola? ¿Es de granola esto? ¿Eh? ¿De granola, güey? A la mañana le voy a dar el chocolate. Como que no combina con la granola del chocolate. ¿A mí me gustó? A mí no. A mí tampoco. Pero si la como. Pero no me gustó. 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 No me gustó en el chocolate. No. No. ¿Cuál aplicación es ese? Cinco. Cinco. Yo le doy un sólido 8.5. Yo le doy un seis. Un seis. Eso no es sólido si está a la mitad. ¿Cuántas razones? A ver. Esto son de... chocolate, blanco, No. de Tugur y Griego. Como. A ver. Vamos a probar. Está muy rico. Dale, ¿quiere probar? Están tan rico que no le vas. Están muy rico. Wow. Oh si amiguito, esta muy bien No, no esta avalado por el perro Esta bueno eh, un tosado Muy sintético ¿Eso sabe mejor hasta eso eh? Ya sabía, me tocaba el mundo ¿Penqueño o hijo es rico? No Este si esta un poco mas rico que el anterior Ese tiene un sólido 9.5 Un 7 le pongo No, haz tu programa y ahí le pones estrellitas, papas Al estéreo lo dejas en 28 porque no lo quieres dejar en 27 y dices que es un 8.5 es sólido Sólido es un 8, un 9 cerrado No No pones 9 porque es número de par Y la verdad Rolando Si y luego Me voy a poder ver el cartón si quiero hombre ¿Te gustó este? Me gustó mas que el anterior pero A mi si me gustó mas Todavía le falta pero Nada mas tiene 100 calorias así que Pasa por eso Es saludable Este tenía todo desbaratado Contraces si viene No soy muy fan de la Aranda no Muy feo El peor producto El peor producto Si esta feo El peor de todo es 4 Un olido Un olido 100 puntos No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Que necesito Queift No, no No me gustó No te gusto ninguna No te gusta lo sano No El Ganano sano Es granola El Ganano sano No me salio por ariana Y le voy a hacer la Aranda Por que no es sana Sería solo si Pero Ganano la eso que tenga azúcar Es miel azúcar Caramelo Bueno ¿Ese Ganano El Ganano sano? Solo en la vera sola, que voy a volverla y le ponen un poquito de esplendor, o sea, es rico. ¿Cuál haces tú, productor? Este no me gustó, le pongo un 4. ¿Lo compraría otra vez? Tal vez el griego sí lo compraría. El griego fue el matito. Pero tú nunca has comprado. No, no te compras nada. Sí, me invita a Rolando a que lo compres y lo como. Bueno, ¿cuánto de los quién se murió? Dame un momento. No, tú dices, ¿quién se rompe en la descripción? Para el final. Bueno, ¿cuánto de los quién se murió también? También hay un más. Ha habido muchas muertes últimamente. Sí, hubo muchas muertes. A ver, dime. Se murió su opinión, ¿eh? ¿Qué va a ser su opinión? Muéstrala. El rebelde del acordeón. No decía, por favor. Hazlo de 100. Sí, entico el nombre, pero no sé cómo se toca. Suena. Suena la acordeón, ¿no? Si escuchas las cumbias que ha hecho aquí. Sí, la siguiente. Sí, la siguiente. Sí, la siguiente. En las fiestas, supongo yo. Sí, en todos lados, donde pongan cumbias, ahí está Marcey su opinión. Yo sé lo que voy a decir, se identificó la de, la de, pégale. Esa es a huevo de ley. Pégale a la negra, que es esa misma canción. Ah, no le pegue a la negra. Esa es la de, esa es su opinión. No, no. Eso no es cumbia, no es cumbia. Eso es salsa. No, amigo, son rolas que escuchan las fiestas que a huevo están. Ah, ah, ah. Acabé un fallazo de rodero. Esa es la de, suena nuestra acordeón, suena. Ah, pero ese es. No es como la de Chundra Style, ese. No, ese es. No, esa es. No, esa es. No, esa es. Esa es la de la acordeón a tu, 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 tu. Y que dice, subidero. Subidero. No, 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 sí me, sí me, sí me identifique, pero. No. No, yo, no sé que se murió y ya está, no sé. No sé qué más. Le bailaron cumbia afuera del funeral o no. Alquías difíciles. Sí, la neta sí. Alquías difíciles. ¿Por qué? Pues era lo que él hacía. Si yo me muevo, pueden estar todos hablando de temas que ni acaso. Porque no era lo que yo hacía. ¿Qué? ¿Era la vez de su piña? ¿Lo conocías? No. Solo de una rola, creo que hizo con Garbeta Cuba o algo así. Sí. Y ya. ¿Tu hubo una rola? Creo que era de, ¿cómo se llamaba? Pero no está conmigo. No, no. Por la su familia, pero pues a mí me da igual. No es que había igual, pero pues era... Fue el único en las comillas. ¿Claro? Cooperaron al reportero de las cominasis también. Ganó. Ganó la batalla. Césupilla. Césupilla. No, no. ¿Qué? El reportero de las cominasis. Fue como músico, doctor. Césupilla, ¿te era algo? Césupilla. Sí, era una leyenda. Césupilla. Pero fue el tío para ti. Sí, obviamente sí. Obviamente sí. Ok. ¿Echan tu playlist alguna de esas rolas? No. No, pero... Ah, entonces ya... Pero lo escuchaste. Pero sí, sí. O sea, siempre lo escuchas. Es como que ya una leyenda, es como... La acordeona. Ajá. 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 Es como a ti que no te gusta... Maravillos. Lo escuchas en todos lados, pero... Ahí están. Ya me lo voy a decir. Adiós, chicos. Pobrecito. Bueno. Bueno. Bueno, por ahora. ¿Y se muere algún cantante? ¿Quién te dolería aquí? ¿Nadie? 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 Ah, bueno, bueno. Ya vamos a hacer un blón de cáncer. Ya que tuvo su mente cáncer. Ah, sí. ¿Qué hacer ser? ¿Nadie? 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 Creo que sí, nada. Sí, hay que problema, pobrecita. ¿Ya se deliculó? ¿Tenía cáncer? Sí, tuvo cáncer. ¿Tuvo? Sí. Sí. Ah. ¿Nadie? No era carácter, pero me sentí que yo, cuando se murió, estaba Edith. Ah, ¿qué es? Edith. ¿Edith González o no? Edith González. Ah. Sí sentí peito. Ah. ¿Y ese Samuel de Madonna? Ah, ¿no? Ah, la... O... ¿Cert? Creo que... No estoy incorporado con el Cert, por mi como motivo, de... ...un uso musical en nada, pero creo que me debes darse Cert. ¿No? Sí, uno que... Que diga... Ah, su manche. De los angocinos. A mí, Tatsuro Yamashita, ahorita estoy mamando ese bato. Yo también. ¿Tú también lo escuchas? ¿Tú también lo escuchas, Ingridete? Ya, matenlo. Está bien. Está bien. Ya, necesita unas tumbas, ese señor. No, es cierto. No, está todavía afuera interesante. Alas, si se muriera el cuerpo, ve y no sé qué haría. Sí. Hijo de mí. ¡Uh! Ah, esta de... Esa de la furcada me valería. Ah, de plantar en la... Preciosa metálica. Sí, sí era. También Mola Fertl me valería si muriera. ¿Mola Fertl? Ya me cae muy bien. ¿Sí? ¿Sí te gusta hacer rola? Sí. A mí no por payaso. Es que sí... Si tú tienes razones esa vez, eh. ¿Ela de Liverpool? Sí, sí. A mí por el Liverpool fue que esta vieja es una payaso. Pero es que como que nada más compartían los momentos más... Ah, por lo que haya sido su reacción fue súper mamones. Tuvías actuar igual o peor. Qué grito, perdón. No dejaron salir una salida para... Ellas y ellas sin ningún pedo. Tu hermano, con la que yo les dejaron salir por ahí. Y las mandaron por... La pía, por mano, tras sus fans. Ay, no, 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 no. No eran sus fans. Bueno, era como que la gente normal. Ahí está, entonces. Qué mon mola. Es que estuvo como cuatro horas en el sol en el estacionamiento. Es que de la ridícula lo agravó. Ay, miren. Ay, no, es que me están sacando por... Ay, no. Y chaplé. Ay, no. Neta, nada por eso me queríamos. Bueno, como sea. Música era muy bonita y todo, pero... No. Mola hard. Te digo, está absurdo porque neta... Ahorita han estado descubriendo su música y... Es como que de esas de... ¿Dónde estuviste toda mi vida? Y... Qué buena rola, saca su acto, güey. Hay un disco que es de una película que se llama Pinkway. No mames, qué buen disco. Muy, muy, muy chido. Yo les recomiendo... La rola en el sol. O sea, si les gusta el city pop y la música... Cantamos en japonés y aunque no le entiendan nada, pero... O sea, la música es universal, así que aunque no le entiendan... Puede que te despierta algún sentimiento, ¿no? ¿No es universal la música? Pues... Sí. Se supone. O sea, en todo universo. Yo digo que sí. Pues sí. Si hubiera... No viste ese... No viste ese en la película de... Dark Bomb. Hicieron One Man Die, pegó en la tierra también. Es cierto. O sea, es universal. O sea, si me vas a hacer como madre, también me vas a hacer como madre. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja. El concepto de universo, ahora imagino que... Es que los rapos dicen como que no... O sea, los demás planetas no les late. O sea, ¿por qué declaramos que algo es, por ejemplo, una herramienta, no sé? Es el nivel universal. Es el nivel universal. ¿Por qué tenemos esa, como... Podríamos ser los únicos... Soberbia de decir... Podríamos ser los únicos en el universo y estaría bendicho. Sí. ¿Sí? No, no. Pero ¿por qué? No, no, no. Es que para... O sea, para mí el nivel universal es que eso que estoy en la tierra, esa herramienta, voy... O sea, a otra civilización les va a funcionar a huevo porque ellos serían los mismos que nosotros. O sea, yo estoy hablando como universal. Pues sí. Pues sí. ¿Qué es universal? Hay alguna herramienta universal. ¿Eherramienta universal? Ajá. Algo que sea universal. Algo que hayan dicho que es universal. Ah... No sé. A ver. Si te haría algo. Tengo varios ejemplos por ejemplo. Ajá. No se me ocurre. Hay muchas herramientas, muchas herramientas que dicen esto universal. A ver. A ver. ¿Habla de tu papá o no sé? Estamos perdiendo tiempo, güey. Ajá. Ah... No sé con ejemplos. Ajá. 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 no lo usa si por que? supone que lo hubieran quedado para que fuera un idioma que todo el mundo hablara y lo hablamos? no entonces si es que el ingles es facilito si ajá el ingles es muy facil esta como las leyes universales de la fisica ese es el concepto ah bueno pero pero ahí son esas leyes funcionan aquí en este planeta capaz de en otros planetas no funciona en todo nivel bueno se acercan a funcionar en todo nivel si en otro planeta no hay gravedad o la gravedad mas fuerte o mas funciona igual aunque obviamente es porque la iris y las termodinamicas tambien si el universo funciona igual en todos lados pero por que te has a volver a decir que ese conocimiento tiene el cero ahí arriba yo me he dicho tres herramientas jajaja no quita ese cero ya se va a quitar ahí porque sabes que es universal ya fuiste a otro planeta y lo comprobaste ayer por como funcionan los movimientos de los planetas y los efectos ay 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 bueno aunque la fisica clasica funciona pero realmente no tiene todas las respuestas a todo por eso se creó la teoría de la ratibilidad y todo eso que todavía no se puede comprobar todo al 100% pero se acerca tan demasiado que podemos este porque nos llenamos el hocico para decir es universal universal histeria es que funciona en todo el universo tiene que funcionar igual si no estaríamos perdidos aquí también creo que nosotros como humanos vamos a otra sección y se ocupe otra vez el universo va, si, pero otra civilización no ocupe lo mismo que el otro porque no creo que en otro universo no sé si existe o no pero no creo que en inglés si la tía tiene un chico de idioma y nos entendemos y nos hacemos buenas no sé si otro, otra civilización tenga los mismos conceptos de obviamente los animales saben también como que si tienen su propia forma de comunicarse con individuos y formas de comportarse así que tampoco tampoco sería universal cualquier tipo de comportamiento que tengo una especie ahí si no pero tal vez el porno sea universal si puede ser los pandas se excitan cuando ven videos de porno de pandas ah si bueno panda hook es un acti si puede existir es un panda hook es hamster no no aunque existe sad panda eh sad panda es es como hentai no nunca puede entrar porque no se como se puede entrar no era un link ah es cierto la imagen le dicen sad panda pero no es como se llama la página pero nada pero nada mas era un link chafo algo falso y dicen no video de tal persona y te ponen el link y te ponen el de imagen del panda triste y esta con la pobre resistencia ah si es tu mame si yo siento que es un mame eso desde entonces entonces es lo que yo pienso porque en el 2008 luego ponian y luego hace cuenta ah que encontre el link de tal cosa y te mandaban el creo que se podia ese como se llama camuflajear ese link para que no te salien no vieras el preview de lo que era y te sale el pantito ese triste ah pero eso es cierto creo que me caí varias veces en furchanas cuando estaba de una era furchan pero ya estaba chido nunca no ha entrado ultimamente por chido anyways petardas era una pagina si es cero hay gente que dice las petardas nunca entré fino a televisión yo si he visto evolucion porque petardas empezó primero con una pagina de juegos y cosas asi como tipo rellano y ya luego pero no tenia su sección de juegos eróticos nada de juegos así para adultos no no ya luego ya luego poco a poco se volvió canal porno y no nos dimos cuenta y ya este empezó a a tener ya puro video de porno ya se volvió una pagina asi de osea lo que vendia supongo pues si imagino que lo volvió ni lo que pegó pero creo que eran videos cortitos no? eran videos cortitos para la hecha de banda para los 56 caballes que tenia en ese entonces cuando ibas a la secundaria eran videos un milito y medio porque no asustenaba para terminar la chaqueta asi que ah te sobraba la mitad te sobraba la mitad y yo era que bajar el segundo video si no no iba a acabar es que la semana que se volvió por un poco sobre el alumnizaje será si tuvimos videos y en serio vimos un chingo de cosas no me preguntó me preguntó pregunta quiero saber como se comunicaban de la tierra a la luna con que tecnología ya sabemos pero ya vimos los videos era por la radiofrecuencia que hay un chingo de niveles entonces se ocupaban a la la más alta la que supuestamente en un lapso de aquí a allá era 1.8 segundos de diferencia pues en las grabaciones que estaban estelarizadas la respuesta que había entre un y otro eran 8 segundos de diferencia por circunstancias que no lo sabe pero en teoría era 1.8 segundos de lo que había llegado si porque se transmitía a la luna y hacia la base y de ahí obviamente se retranscripían había como 13 filtros y había un filtro ahí que censuraba cosas y se encontraba marcianos lo quitamos ponía piedrita nada más tu crees que si había ido marcianos no creo no puede ser marcianos si está en la luna sean lunáticos hoy lunes está es el lunes Cap Tempest pero está comprobado por la ciencia que hay nazis en el lado oscuro de la luna ¿por qué? hay nazis ¿sí? no vieron la película de... a la época es que hace como... hoy vi un piloto así como que unos planos de un cohete de E2 pero vi que lo querían hacer más grande y meter gente y ahora me... cuantito es nazis pum se me vino se me vino dije a chasis y llegaron esos vatos ¿no? pero... ¿y cómo hace? se me vio allá arriba no, no simplemente llegaron hicieron... no sé, pusieron sus vatos nazis y se fueron o algo así no es como que están viviendo nadie llega a la luna todavía que no haya nazis ¿no? no no, no es muy temprano ¿cómo determinamos el gentilicio de... o ¿cómo es la formación correcta? ¿cómo es la formación correcta? desde la tienda llamamos terrícolas termina en olas o colas ¿por qué no uno de la luna o de marte es marciano? ¿por qué no? mar... ¿cola? ¿por qué suena horror marciano? como tu pericola ¿qué determina que sea gentilicio o termine así? no sé, supongo que... la raya de hacer algo ahí la raya de decir no, se va a decir así porque suena mejor o por... o por... leyes etimológicas o a lo mejor porque es lo más popular se le decimos lunáticos a lo mejor se es popular sí si era correcto ser lunáticos siempre es correcto para la gente que lo usa sí aunque sea mal el mismo los ganadores suscriben la historia sí y los ganadores no usan drogas no, ¿no? no pero gentilicio ¿hay un estado de la república donde gentilicio? ¿no aplica o sí? alguien de Oaxacalifornia ¿cómo lo dicen? ah... no sé pero los de Oaxacaliente dicen hidrocálidos ¿en serio? ¿sí? no sé... ¿qué dijo? pues es hidrocálido hidro de agua hidro de agua y cálido de caliente ¿es neto? lo buscan en Wikipedia Chiapas, Chiapaneco ¿pero por qué te viene ECO y no un Varacruz o no? Varacruzan ECO ¿a que uno dicen harochos? ¿es harochas? no no carripeñas cardileños no existes no ah, yo también ¿No? Tú las tomabras. Ah, también sabía que el Sputnik creo que para que te diga el disco y formación de la tierra. No sé si era el Sputnik u otro. No, creo que era el Sputnik. Ah, en serio era, no, con contra el Sombra, que mandaron un disco y formación universal. Ah, sí, un disco de oro, creo que algo así, ¿no? Ajá, con temas musicales, con un poco de historia, etcétera, etcétera. ¿De qué son machos de carbono? ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es la hembra y el macho de la...? Y creo que también... Fumbre de matemáticas y cosas así. ¿Hasta dónde llegamos, güey? Y cosas así. Ah, y luego... ¿Las Fumbras Matemáticas son universales? Pues sí, o sea, es como que... Como que dependiendo de qué símbolos uses, siempre llegas al mismo resultado, supuestamente. Porque te vi más teoría yo que... Que a Sheldon, cuando le volvíamos un numerito de saludos, tenía de cosas. ¿No es eso? Ah, entonces sí, sí. La verdad que sí. Ah, me gustaba la... La que eran las novias de... De Sheldon... De... De Leonard. Que salía de... No, no, no. No, Leonard, ¿no? Este de Sheldon. Ah, Amy. Amy. Me gustó una cosa de eso. Yo era el que mejor me caí. Tal vez más en nosotros. No, nunca vi eso. No, nunca vi eso. No, nunca vi eso. Se salió en Blossom. Ah, esa. Esa exnovia o sí se casó con ella, ¿no? En la serie se casaron. Y este... Es que creo que se casan en donde... Cortaban y luego regresan. Llegó a llamar a su mamá. Pues tú dijiste... Es novia. Ah, no, perdón. No, es... Sí, se casan al final. En la serie, pero... ¿Verdad es? ¿Verdad es? ¿Verdad es? ¿Verdad es? Está bonito, pero no. La otra vez como que... Una mojocita. Y Penny, ahí... Penny... Estaba bonito. Casi pierde una pierna. Tuvo un accidente. Creo que en la segunda tercera temporada. Ahí, este... Hubo empezaciones que estaba atrás de... De cositas. Así para que no se vean. Porque tenía la pierna enllezada. Y que haces a la bola. Fue una accidente muy grave. Pero pudo... No sé. Me imagino como ahora... La costela. No. Sí, mete el barro para que... La costela. Bueno. Sí, bueno. Los estrellas son nosotros los cuatro pendejos. ¿Verdad? Sí, ok. También se siente como que... Este... Populares, ¿no? Las chavas. Sí. También hay como que ya la mitad de la serie. Sí, sí. Pero... Me... Me gustaba el personaje esto. La de... La novia de... De Sheldon. Pero... A ver... Estaba viendo que... Salió en Blossom. Y los intros de Blossom. Están muy chistones. Ah, sí. Sí. Era muy gracioso. Y sale en un video de Michael Jackson. Ya, es... Digo que voy a seguir. En... En... Sí. De hecho, y ven actuar juntos... Susa, Demi... Y... El que hace Leonard. No era nada. Creo que eran novios en una serie también. Ah, sí. Ajá. Y tiene un doctorado en una de esas cosas. O sea, sí es inteligente. No con otros cándalos. Que nomás se hacen bajos por inteligentes. Y el judío. Y el judío. No, no están locando. Tiene que hacer nada malo, por favor. No sé que tenga de malo o bueno, pero... No sé que tenga de malo o bueno, pero... Mi... 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 Lo primero es que... No la voy a compartir porque pues tengo familia un día. Decía este... Pero es una máquina... Necesito hacer una máquina registradora y poner el piano judío. No sé si es que es un poco de error. Es una máquina registradora. Y me pusieron... Piano judío. Sí. No sé si es que.... Tú crees que uno de esos papeles en el universo... Es que es la administración... No sé si es. Perdón. hayan deidades ¿tienen deidades? ¿tienen deidades? ¿tienen deidades de verdad? hay como que un tema muy recurrente en la ciencia ficción que cuando ya el planeta se une para contrarrestar a otras razas ya como que se une en una sola religión o algo así una sola asociación para enfrentar a otros planetas es mucha historia pero podría ser que existan hay una característica en Cartunero que era de un planeta que se comía pero hay un planeta de fuego un planeta de hierro y cosas así es una pregunta recurrente ¿por qué no hay vida más cercana? ¿por qué no hay vida más cercana? chance y no es que hay más bien es que tiene que haber unas condiciones especiales en la tierra tardó como 4 millones de años que cuajará algo hasta donde estamos ahorita y el universo tiene nada más como 7 billones de años o algo así más o menos no me acuerdo cuánto pero el chiste es que no alcanza realmente no hay posibilidad de que hay vida en otro lado porque no alcanza el tiempo para que cuaje bien siempre me preguntarás con la filosofía de cómo se creó el universo siempre que dicen en la iglesia es que estas son preguntas que ustedes puedan contestar hasta que vengan las secundarias y eso es como que te van a revertir nada más pues el hecho es que me acabo a morbo estar en la iglesia para saber qué porque si te mueres y si eres ateo se va a revertir no vas a dar la respuesta nunca porque no crees en mí en alguien que no cree pues te mueres y ya está ahí no si se ve como la reencarnación o que le da la muerte hay un ser divino que cuando mueras sale tu alma y tiene un papel que dice aquí sale la respuesta pero tú le decís ¿qué va a decir? te dice que te va a la verga no, 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 no lo vas a dar como eres tú todo de conciencia pura fantasía tuermes pero vas a dormir pero sin soñar nadie y luego yo estoy en cuenta de la religión yo estoy más de que no sé realmente qué es lo que sí y qué es lo que no eso va mucho cruce en la que me digan así es ya lo que quieres se puede ser para toda la eternidad sí la creación es que sí cada planeta para que haya bien un planeta tiene que haber como ciertas condiciones muy difíciles de conseguir y aunque haya un chingo de planetas en el nivel además ciertos planetas cumplen con esas condiciones y también como que estamos en un tiempo específico como para poder observar planetas desde este planeta porque si hubiéramos nacido unos millones de años más hubiera parecido como que estábamos solos en el universo porque no podíamos ver ninguna luz de otro planeta que llegue a nuestro planeta entonces nos hubiéramos sentido más solos si hubiéramos sido bueno si hubiéramos este formularnos después en el planeta tierra así que ahorita estamos bien porque sabemos que existen otras cosas allá afuera hubiera sido peor después ¿tú crees que haya civilizaciones más avanzadas que no? ¿qué es que la termina en la civilización que sea avanzada unas que no? que sobrevivan por ejemplo ahorita ya nos va a cargar la chinga de todos si hubiéramos cuidado más las cosas y hubiéramos sobrevido más tal vez hubiéramos inventado más cosas más chidas pero pues el egoísmo de la gente entonces aquí comprobamos que el capitalismo es el peor sistema de vida pues ¿quién sabe? no creo que el capitalismo como tal sino que tal vez nuestros comportamientos como seres humanos son los que nos destruyeron y pues no no pensar en el en el futuro así de que oye esta cosa está un chingo de agradarse pues que barata de hacer y pues ahí guardamos la comida entonces agregatarlo como que les dio hueva este pensar no sé no sacarlo en un cartoncito solo que dure poquito aunque cueste un poco más pero para que ese se desbarate fácil porque le valió ver pero también somos como que consecuencia de nuestra propia evolución ¿no? ¿qué podemos hacer nosotros? así así evolucionamos con el paso del tiempo con nuestras necesidades de de criaturas que viven en la tierra o sea estos comportamientos vienen porque así evolucionamos ¿qué podemos hacer nosotros contra lo que ya está implantado en nuestro cerebro? te siento que en verdad en la fase es que tienen mi chip puede ser puede pero no y es que también como que luego nos separamos mucho de el hombre y la naturaleza pero también somos como que parte de la naturaleza no lo sé obviamente como estamos aquí en ciudades quizá nuestro papel en la naturaleza es destruirlo todo y estamos siguiendo solamente la naturaleza y como es lo natural no está mal chance y es la hora del raceteo y nos traga la verde y luego vuelve a resumir si llega la extinción del humano criado de dinosaurios ¿cuál es que sea la siguiente forma? pues hay una película de relación a Wally ahí se vuelve a realizar todo porque la tierra la madre estaba todo culero como se ponía de Santa Fe entonces volvió a pasar un chingo de tiempo y ya la tierra ya se volvió de nuevo fértil o algo así y en realidad ¿cómo sabe el documental de la tierra sin humanos en el pasado creo que en el año estaba muy chiste porque decía que es lo que iba a quedar ¿qué? zapaba la batería no pero es reciente apenas a ver funciona la cámara ¿no? si funciona la cámara ¿se funciona la cámara? ¿y el audio? no pues el audio es el que va a mimar pero si se apaga ¿se borra todo? no yo no sé nunca ha pasado ¿no es como que había un save? ¿no estaba conectado o qué? ¿está conectado la batería? ¿tienes tu cable? si o el lab ¿está en tu lab? rápido o algo que tiene un USB no 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 salió tan rápido ¿no? fatality sale pues a ver ¿tú me dices saludos? ¿no? ¿os qué buenos saludos? pero en lo que está yo le mando saludos a los del podcast beta ninja este carito kamui a daniel que hoy es bien entonces creo que si me cuentas van bien hoy sí se bañó o puede que no este a mika que salió en el último podcast no la conozco pero tiene un tono de voz que me gusta y este y a kamui sí ya y a sonic motion así que pues saludos a ellos a ya mis amigos de siempre que son este jesús la vaca quino mergo cintia este yiruga a los hermanos a aldo y sus dos hermanos este a al señor chango cadasco y este tecnikito y a todos los que nos piden saludos ¿no? aldo ribera creo que algo así no saludos a ese besos besos en el sicilisco a todos esos se comentó a ver el tecnikito sí también saludos ahora tú a ver mi línea nos pone mis preguntas para el podcast beta digo para bolobancas algún hobby suyo domina por los demás que tanto y se lo digo porque yo generalmente juego mucho más que ver películas la última película que vi fue cuando hicimos el especial de Eva que vi todo Rebirth hace más de un mes pero pero aunque si me gusta prefiero jugar algún hobby que lo viene más que el otro sí yo también juego demasiado ya ¿sí? juegas más que ver series ajá de hecho películas no he visto como en un mes yo creo yo ahorita estoy viendo más series que jugar y qué series estoy viendo ahorita estoy viendo pues el creo que no sé si ya acabó el celular de escudo ya tiene como como cinco semanas que dejé verlo estoy viendo esta la del vato de la respiración que es el Demo Hunter o Demo Slayer Demo Slayer que está chidilla la animación aunque me desespera eso de que huele a tal que tal vez es como que no me llama mucha atención no me llama mucha atención pero la animación está buenísima y y otras series viejitas estoy viendo en Tassainfield así que pero me estoy dedicando más a ver series que a jugar yo para mí nada más jugar que ver series es que nada le gana jugar y está está más en mi cerebro jugar tienes que jugar llegando del trabajo juega me levanto jugar algo siempre tengo que estar jugando algo juega y ver series pues jalárselo sería un hobby puede ser si lo disfrutas como para hacer en tus rangos de hobbies ¿qué son? pues estaba viendo ahorita estoy con lo de ver ver series jugar y pues ahorita estoy armando el DeLorean que no sé si eso cuenta como modelismo pero si cuenta pues va es un hobby es que es un hobby muy caro tienes cosas tuyas que digas estos son mis hobbies pues ahora sí que el cine y ver series cuenta por separado o es un hobby watchar watchar entonces videojuegos ver monochinos y películas y pues ahora sí que leer leer pero cómics no leer cosas Pablo Cuelo o este que se llama por acá Carlos Contemoc Sánchez Contemoc Sánchez Cuento de Nexas y Jordi Rosado el mío sería jugar ver y dibujar sí igual jugar ver dibujar practicar guitarra ah que tú eres músico componer música universal sí música universal y le contesta algo 10 minutos después cómo se va a hacer esa película en cuanto cercanos del tercer tipo y otra pregunta están viendo alguna serie de la temporada de anime pues ya acabo de decir que la que es yo no sé si cuente como temporada de anime no he podido ver la segunda temporada de One Punch Man no sé en dónde le están pasando no sé si en algún streaming piratón no estaba en Crunchy no no lo han subido yo creo con el One Punch Man no sé la segunda temporada no sé ni en Netflix hay un nuevo de streaming bueno tan nuevo pero sí estoy viendo la del Doctor Piedra y creo que iba a ver la de los bomberos de imagen de Chapurín color no el chavo del 8 10 es 10 10 es 10 está bien está bien está bien ahí está yo yo estoy viendo ahorita comencé a ver Hunter x Hunter llevo a poner cuatro capítulos y y ¿qué otra cosa que estaba viendo ahorita? pues prácticamente esa era el segundo no la dejé de ver hoy retomé nada más por pendejo porque me gusta ver Evangelion vi ese capítulo del virus que ataca como ángel no el ángel que ataca como virus y descubrí algo pero no vi en Locomotion ¿pero cómo fue que lo descubriste? o sea tenías el audio bien alto que son como audífonos como audífonos y lo escuché y lo escuché bien raro esto y es que en el audio de Locomotion en el capítulo donde ataca el ángel como virus 13 minutos 7 25 en el test con Ray hay una escena en silencio en esos segundos en silencio se escucha una voz super creepy bueno yo sentí que es muy creepy es un sonido muy creepy le decía que suena como voz de marcianito y le dije tal vez un error de Locomotion entonces busqué en el de Netflix español latino y no lo tiene lo puse en el grupo que tenemos y me puse en el ninja este chica de japonés lo puse en japonés en Netflix y si lo tiene también entonces según mi interpretación es que es el ángel comunicándose de alguna forma con los humanos fue un grito del ángel así de ahí te va esta y se la deja caer sola y si es súper suave pero se escucha y si se saca y si se escucha raro medio en vídeo no medio en vídeo pero se escucha raro es como un episodio de Mausano de este de no se llama Carlos Trejo cuando escuchabas que cojonías así cojonías ay me sé que ya hay es que es me falta ver más cosas para más detallitos ahora si a propósito o ahora ya si fue un error de producción ahí cuando estaban grabando y a alguien se le cayó o se pegó un algo chiquito gritó mientras estaba aquí es que coincide con que el ángel es un virus y coincide que la voz se escucha como algo cibernético como algo digital algo así pero si está creepy el pedo si fue algo este que a propósito que chido que lo haya hecho muy bajito estaba muy cuerdo como en esa canción de cafeta cuba del espacio que al final suena un señor que vende tamales ah si a propósito si lo dijeron a propósito tú que sabes a lo mejor se metió ocho si se metió o cuando estaban grabando habló muy fuerte y no lo escucharon no creo que pasa eso pero bueno si lo dijimos pero en los fun facts del podcast beta pusieron que en los episodios no recuerdo cuáles Ritsuko no tiene pintalabios y es porque en los episodios no está Gendo y Kari en la base de NER y tú ah no mames falta que sea real y falta como en el ruido de la prensa oiga señor Hideki ya no Ritsuko no tiene labial porque no estaba Gendo y ahorita cuando estoy jugando Pokémon HeartGold y compré hoy Okami HD para Switch ¿cuántas veces lo has comprado? tres veces tres veces tres veces el mismo juego yo tengo pendiente de comprarlo y quiero comprar la versión de Xbox cuando tengo un Xbox que no usa 4K porque la versión de Xbox tiene 4K ¿un juego viejito que te gustaría que estuviera en PC? Yo Final Fantasy Tactics o sea de forma oficial no de alguna ya no tengo aquí en Android pero me gustaría en PC no sé casi todos los que juego que me gusten ya están ahí ¿tú? ¿a PC? no sé los de Capcom de Beautiful Joe me gustaría que estuvieran para comprar no hay ninguna versión para PC no esto es raro porque si estuvo para Gamecube y luego salió para Playstation entonces es como una licencia que ando de aquí para allá no es exclusiva de Gamecube como en un principio entonces Big Main 1 entre comillas salió para PC ah sí no es rumor ese bueno no es rumor porque aquí está no sé y ya ¿qué más? otra pregunta es tiempo para hablar es tiempo para hablar de cada 20 minutos arroba sejim dice saludos a mi amigo Augusto Menem de la prepa 2 no sé si sea el burro y mi pregunta ¿tiene Rolando un problema en el cráneo o por qué siempre usa gorra? sí tengo un tercer cuerno está cargó no no tengo nada pero pues me gustan los sombreros así que pues me los pongo no puedo salir a calle con ellas porque la gente es medio feo entonces me los pongo por eso para mostrarse a las 5 personas que nos ven y ya sí es como que yo soy el patiño del grupo así que que al menos se rían de mí no hay problema pero tengo muchos sombreritos dice arroba en nieto ¿otra vez se van a poner borrachos? no 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 porque no queramos sino que ¿te mareaste con tus dos chilitas? poquito con dos chilitas arroba me acaso de marearse pero llega un momento en donde ya estás que ya tienes como que te sientas en tu mirillo ya como que como que tienes ya el act de que volteas y tú cabrón ya es después ¿te gusta eso? no tanto nada más las tomo para soltar un poco la boca sí dice arroba 1 olea 1 mándenme saludos please saludos olea 1 saludos por fedex saludos de nada dice paranoid android no paranoid que bajo 360 dice mándenme saludos tito please saludos saludos chavo cuando me manden saludos sí me imagino que los mando por DHL o algo así pero la expresión mándenme saludos como ¿qué sentido tiene? será muy divertido mandar saludos así es como díganme saludos sería lo correcto ¿no? o mencionen bien sus saludos pero mándenme un saludo realmente puedes mandar voz ¿no? 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 sería eso como mandar un buzón de voz es como mandar un abrazo ¿cómo mandas un abrazo? no sé envías una persona ¿no? sentido figurado esto entonces la propiedad como sería no sé di que me conoces mencióneme sus saludos mencióneme sus saludos tal vez ah sí mencióneme sus saludos ¿quién diría eso? o salúdame ah también saludame saludame o mandame un saludo hola jajaja arroba ferreira m dice les dejo un saludo saludo gracias y la semana pasada me mandó pedido saludos pero se me olvidó el buen Sejim y Sejim tiene su podcast se llama a la aventura que lo pueden encontrar en e-box donde yo lo descargo ah y hablando sus saludos a este al fox a este de cerillo y a sam y félix que dijo que lo salió en su podcast tú le dijiste ven papá y no sabe de acuerdo y no dijo nada pero pues se abrió a la verga el vato solo yo sé hoy era día del brazo y ya no puedo ir y arroba Sejim hace poquito de sus podcast reseñó el libro de castigo vagabundo ¿cuál? ah el libro ok ok y Sejim pues ya está tiene su podcast está muy chido escuché ¿cómo se llama? ¿de qué trata? a la aventura ah sí siempre que regresó hace poco ya descansó un gran dato igual que nosotros podcast del libro y lectura la pueden escuchar está muy bonito está muy padre me gusta mucho yo hace mucho mucho tiempo le he dicho que yo quería colaborar con él diseñando también el castigo de el libro de castigo vagabundo pero nunca lo hice ay qué malo pero me gustaría colaborar con él en un podcast es que ya no leo libros pero pues ahí por facebook por facebook a ver siguen rápido en facebook pusieron ajá si hable sobre el incendio del amazonas ya hablamos ya hablamos de eso Iván Acosta saludos a Iván espero que sea switch que no ha venido acá que se hubiera a venir y nos dejó como nos cambió por la compu sí Luis Bajana saludos a Nao de parte de Elber espacio Gudo espacio Tomás creo que ya lo conoces ¿no? sí ya lo conoces ahí es que no lo veo Silent Fair dice yo quería ir y no vino no mira y seguro va a decir oh es que frágil no es entrenado yo de proteína a ver a ver a ver gente ¿qué es eso? promociona Body Factory vayan a Body Factory ¿qué ofrece? su mensualidad es de 280 pesos mensualidad en parejas 480 mensualidad de 3 personas 600 estudiantes sin restricción de horario 200 inscripción gratis al número no voy a decir el número ¿sí? ¿sí lo digo? sí es aquí en Veracruz en zona norte si dicen que van de parte de Bolobanca se van a hacer un un descuento nada descuento y es muy muy belato oye donde trabajo donde trabajo pues había pues este mucha chamba y mi tía estaba atendiendo en el mostrador principal y iba a decir aquí trabaja el de Bolobanca el de Bolobanca y mi tía así así o sea le voy a roper su madre y llegó este llegó un vato usó una máquina imprimió unas cositas ya cuando se estaba yendo este el vato del grano pues ¿cuánto es? no pues 12 pesos le dijo mi tía y el vato saca su dinero y le da una y le da la credencial y mi tía dijo ¿le vas a sacar copia de la credencial? y dice no es para el descuento y mi tía dije ¿cuál descuento? si no es no es ¿cuánto por sal del tecno? y mi tía ha sido no y me tía todo mirándolo pagó sus 12 pesitos y nos fuimos risa total fue la comedia del día ese era de nuevo ingreso seguramente si era de nuevo ingreso ya necesitas un depender para chingar a tu madre me van a dejarlo de pendejo ah pues si que otra cosa hay más en Body Factory sus horarios son de 8 a 11 pm estamos de 9 a 8 hay gente que de otro estado y bueno domingo de 10 a 2 los domingos descansan y tienen servicio de regaderas donde si te cae el jabón ya ya mamaste literal y tienen servicio de wifi para que puedas subir tus fotos de cuando ya estoy mamado a la verga ya puedes subirla este si haces pose yo-yo después del entrenamiento son 5% de descuento menos así y tienes que subirla con hashtag Body Factory y ya ah y tienen clima y tienen clima tienen clima perros espero que nos hagan nuestra bolsita de dinero pues y los va a entrenar los va a entrenar el mismísimo Félix el mismo Félix no de 500 ¡hita puto! dice Eduardo Rojas Cruz sigo esperando una recomendación para mis ahora 900 pesos mexicanos pues la semana pasada le dimos la recomendación de juegos de Playstation es que también tiene que decirnos que género le gustan yo le puse en el último video te dimos las recomendaciones casi por el final y ay no lo vi alguien le contó se ve que no ves el podcast tómala José Antonio Morena Solis periodicaso tómalo vamos a poner el meme del perro el perro con la chacra sí verga ese es que el último durmo dos horas güey siempre me quedo dormido es que lo veo para recordar el desmadre en Veracruz ah pues ¿dónde estás? en la luna el te voy a hacer en la luna que son nazis dice Félix otra vez y para Jimena sobre todo para mí ah un saludo a Jimenita Jimenita Zarellana que no sé por qué Félix le deja ver Borobancas no lo deja ni nada o sí ese último fue muy Family Friend hasta los 12 años yo le deja de ver ese fue muy Family Friend ya los 18 no no eso no va a ser como 50 años André Montero André nos puso un link para algo de Disney Atlantis que Tom Holland va a ser Atlantis al parecer Tom Holland va a ser el ¿cómo se llama este vato? el de Atlantis el principal ajá el güey ayer vi Atlantis ¿ah sí? sí ¿qué tal está? yo nunca he visto ¿no? ¿cómo? ¿no has visto Atlantis de Disney? está bien chida está chida veanla no mames ¿es en Netflix? sí veanla veanla José Jongitut Osorio saludos saludos al chavo fan destacado ¿por qué no tiene su diamante? ¿por qué nosotros no jugamos los diamantes aquí? es automático ¿no? no sé cómo funciona el fan destacado bueno él y otros más tienen su diamante en su corazón sí todos todos tienen diamantes en su corazón sí yuki Soto saludos quería decir que a ver el tecniquito es mi amigo que vivimos en la misma ciudad de Tuxtepec Oaxaca lo sigue viendo solo olvida comentar en los videos ay pues que padre que lo siga viendo la verdad gracias te queremos mucho gracias por ver que llegamos hasta allá a Oaxaca no sé el internet llega más más lento ¿no? una semana 8 segundos de retraso pues aquí no somos metrópolis ni que fuéramos ¿qué? vas a Cardel sí cualquier cosa me 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 Antonio Molina Suárez ¿qué puede convenir más? ¿qué puede convenir más? Netflix Disney Plus o HBO con todo el material de Warner no es Netflix Netflix hasta ahorita como que ahí llega todo lo importante más que nada pero hasta ahorita quién sabe si cuando llegue Disney Plus desmarre todo lo que tiene Netflix chance que le quite todo lo de Pixar todas las caricaturas que tiene pero parece que va a regresar lo de Blim así que puede ahí compensar oye es cierto Blim mamó ¿verdad? ahí sigue ¿sigue Blim? sí de HBO los bojas que yo escucho de reseñas siempre escucho que nada más hablan de Chernobyl Game of Thrones y creo que ya acabó y si dice Game of Thrones no sé si hay algo especial en HBO que lo quieras ver hay como detrás de cámaras de cada episodio y eso pero cortito no me interesa eso ¿cuánto cosa en HBO nada? no sé no me acuerdo yo lo contraría nada más para ver este Game of Thrones termina ver Game of Thrones y ya lo quito mira en HBO lo puedes sustituir por Argenti Juárez ahí hay un chingo de links donde puedes ver tus episodios pero que sea pero se van a morir de ambos los actores sí Disney Plus ya está ya está no falta como un año para que entre en Estados Unidos y de ahí otros dos años para que entre en México no sé ajá esto es que mamador entonces la pregunta mejor que meta claro video oblim y pues Netflix es lo que tenemos y pagamos pagamos tres lo que es Netflix Amazon Prime y este bueno Amazon Video y Crunchyroll y ya lo único si te recomendaste algo sería Amazon Prime Video sí porque pues tienes Amazon Plus sí o Amazon Prime de los de Amazon y te regalan una suscripción de Twitch de cualquier canal quien quieras hasta ahorita se lo puedes me muevo mucho Amazon Prime porque puedes compartir puedes compartir tu cuenta con Mediomundo y pues nunca hay ningún tipo de restricción ¿en Amazon? sí ah pues pásenla sí yo lo comparto con Rolando con Mediomundo tenemos la cuenta y todo el mundo si ves en la parte de direcciones de envío hay como bien yo que verga son pues envíenme mi celular y mi compo y las dos compos del trabajo donde estoy ah y me gusta mucho Amazon Prime Video porque creo que todo el contenido lo puedes descargar para ver offline está muy chido nada más quiero ver The Voice a la que todo el mundo recomienda a la que todo el mundo recomienda dicen que está muy chido y creo que también tienes algo de Twitch Twitch Prime tengo sí te regalan creo que una suscripción de a un canal de esos que te suscribes tú de tu cuenta y aparte creo que te dan algunos jueguillos gratis no entiendo cómo hacer wey eso y Netflix creo que Netflix no sé si todo el contenido sea descargable según yo lo creo que no pero Netflix es más pula y ya está teniendo como que muchas provisiones suyas ya como que abundan demasiado creo que ese era su plan desde el principio lo que te puedo recomendar es que entre varios compartan cuentas y paguen juntos y te haga más barato yo creo que con Netflix pagamos que cada quien 50 baros Amazon Prime pagamos la anualidad pone que y y de Crunchyroll pagamos ahorita ya he subido a 100 baros 100 mensuales entonces y Crunchyroll igual no tiene como restricción de cuentas porque todo el mundo la tiene y no sí también también el trabajo de las dos máquinas principales tiene Crunchyroll pues si mirá se pone que hay veces mensuales de todo eso como unos 70 pesos mensuales 5 partes cuentas con un chingo de gente entonces el día en que Netflix se da cuenta bueno que ya le importa o quiera más barro ya lo sabe pero supongo que aún le sigue generando así yo creo que actualmente lo que le importa más creo que como ya hay comerciales dentro de los programas creo que es lo que más le conviene es la views más que suscripciones sabes por las campañas de comerciales que tiene dentro pero tampoco crean que está rebosando el dinero Netflix como que todo se lo gasta en las producciones que bueno pues por eso ojalá no le funcione a largo plazo que no le pase lo de Blockbuster sino que la más jodida de todos los servicios en streaming según yo es Spotify que no conozca a nadie que tenga Spotify pagado yo nada más pago que no son 10 barros tres meses y ya de ahí saca güey para la comida yo creo y la renta en fin 7 minutos 7 minutos voy a poner que piensan de la caída del chico porno cayó el monstruo de la gente no supe esa noticia ese chico porno que conocemos ah no el güey que fotografiaba bajo las faldas no de no sé qué país ah si no sabía pues que bueno pues que bueno porque eso no es bueno sé pervertido con tu computadora pero en la calle no dibuja porno pero no creas porno de otra forma ah ahora es que sea consensuado ándale ah bueno sí pero si es consensuado o sea es un profesional con una buena cámara sí también soy fotógrafo porque justifica soy fotógrafo quítate el brasier está bien culero con los pocos minutos que me quedan voy a hablar de lo que quería hablar desde hace mucho tiempo bueno desde el 16 de agosto de mi homosexual pero dios me curó güey ya no ahora me mostró una vagina así esto me va a gustar pero bueno como se dan cuenta no hubo las caricaturas que vimos pero este en vez de esto voy a hablar de un animador que falleció la semana pasada el 16 de agosto su nombre es epijín su nombre es este richard williams quien fue richard williams bueno fue un animador no de fiestas verdad no de fiestas o si cállate hasta el momento cállate fue un animador que estuvo trabajando en sus inicios con chuk jones y otros elencos de animadores muy importantes de la metro y de warner animó intros de películas muy importantes como los dos de la pantera rosa no mucha gente dice hoy se murió el cardón de la pantera rosa no el animó unos intros de la pantera rosa su forma de animación fue muy este este su animación es muy sublime era era muy pulida era este tiene dos este cortos que yo recomiendo ahí van a aparecer los links ahorita te los paso uno que se llama prólogo y otro que se llama Circus Drawing véanos con tal la calma del mundo por favor si pueden repasar varias veces porque la forma de animación y la forma en que él este ha de cuenta hacía que un dibujo a lápiz se viera en 3D de una con movimientos pero no sé es impresionante la forma en que él trabajaba una de sus principales este creaciones fue este quien engañó a Roy Rabbit fue el director de animación de esa película que ganó 4 Oscars también en los 60 él hizo su compañía que se llama Richard Williams Animation que animó 2500 cortos para comerciales hay uno de una aerolínea que también hay muchos comerciales de Sabato por ahí pero todo tiene que ver con la forma no puedo decir cómo era tienen que ver con los dos cortos que voy a poner ya con eso se van a dar la idea de su trabajo era muy minucioso era muy minucioso si este incluso él hizo un este una película que se llamaba la princesa del zapatero aquí bueno aquí le pusieron la princesa del zapatero en inglés tiene otro nombre que se llama Tecobler 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 o algo así no la terminaron en sí o sea sí está para verla en blu-ray pero no la acabaron esa película tiene el récord de mayor tiempo de producción fueron casi 31 años para hacer esa película el vato empezaba la estaba administrando y no cómo se llama él estaba dando el barro por cuenta propia pero luego algunos estudios le decían te voy a ayudar a terminar el proyecto pero luego lo quitaban la dirección luego cancelaban el proyecto y así anduvo de Lolo pero la forma en que esa película está animada es también busquen trailers y videos hay una escena de un corredor así que van bajando que yo no entiendo como dicen que eran como 3 años para animar 15 minutos nada más de metraje la verdad es y no acabaron la película porque iba a salir en 92 pero que película salió en 92 Aladdin entonces no pero dijeron esto va a ser una copia de Titanic y hubo escenas que salió de cobblestone del zapatero que iban a estar que se copiaron de Aladdin y son son similares ya después de un tiempo quitaron muchas partes la película iba a ser en si muda no iba a tener nadie era como de la un zapatero que se enamoró de una princesa y entonces intenta llegar a la princesa como zapateratos zapatos como como en Aladdin entonces por la similitud ya no se pudo por favor si pueden y teman el tiempo este véanlo aprecien el arte este dato porque la verdad su trabajo fue importante hizo uno de los libros más icónicos que es como que la biblia del animador que se llama kit de animación no animador survivor kit que me lo pasó Manuel y no se si nunca lo has visto si mi parte es buenísimo el pinche intro de ese no de hecho el intro el polvo aquí si puedes está el puro intro está hermoso tardó nueve meses en hacer ese intro no mames está chingonería con eso hiciste la animación del polvo ah si pero obviamente no estudié tanto no 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 pero con eso te ayudó más o menos fue de los pioneros en hacer una cantidad exagerada de frames la gente por lo general en la animación eran 2 4 7 pero él si hacía los 24 frames o más en la animación por eso la animación es tan fluida así que pues echen un ojo por favor a los programas un favor si les gusta la animación porque una cosa es decir me gustan las monedas chinas pero el arte de la animación es lo que este yo siento le dio el chip si el chip y voy a acabar con una de sus frases que decía la animación puede ser este también puede ser corte ya bueno dice la animación no tiene que ser rápida como con mickey mouse sino también puede ser lenta bella y lírica fin ahí termina su su profesión la verdad es 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 muy chido este cuando me enteré que se había muerto todo el mundo decía que era el animado el creador de la pantalla rosa no es cierto no fue él ya fue que investigué y dije ah este vato hizo esto y esto y esto y esto no sabía quién era el detrás de esto pero pues hizo tiene un legado muy fuerte incluso le enseñó a mucha gente que trabaja todavía ahorita en Disney en Pixar en Dreamworks el vato era un dios de la animación si es como la biblia no colaboró con algo con Miyazaki o algo así no no sé pero no sé si también estuvo metido en el proyecto este de este como se llama el demo no sé si estuvo pero ya ves que ahí metieron a mucha gente importante ya se había salido creo que ahí ah bueno pero si se trabajó con los grandes de Disney no sé si era también creo que fue aprendiz uno de los grandes de Disney pues fue aprendiz de Chuck Jones y ese vato también este fue uff de los meros meros en cuanto a animación pero por favor véanlo este y si tienen interés en animación si compren su kit su kit no está muy claro está como en 600 pesos en inglés si además compras el libro si es barato como 700 pesos pero hay un kit de 12 DVDs ajá ese también está muy chido porque te enseña con ejemplos y creo que había hecho uno ya este más este elaborado online que te iba enseñando ah probablemente pero no sé es una lastra que sea la muerte porque fue alguien muy importante es como si se hubiera muerto como cuando se muera High Out también va a ser un impacto muy grande y una pérdida al mundo de la versión o el Negas el Dark Arts el Dark Arts el Dark Arts el Tindorama no es animación no ese que cuando se muera el de Doctor Goku el niño güero el niño güero el de Doctor Goku muchas animaciones estáticas bueno quiero ver hay en internet un pedazo de metraje de esa película la del Zapatero que no se que no se pudo meter en las DVDs que es pura este es puro frames así directos de la de los no 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 tanto sketch sino algo parecido como se llama cuando están dibujando en el papel y ya lo van a mandar a escanear o a pintar apenas se hayan puesto en papel apenas solo eso pues son como 15 minutos de eso en puro papel y la verdad son cantidades son soldados todos animados uno por uno en cuando hay una parte donde están como 12 soldados así y pasa una piedra y se desbaratan pero los soldados tenían armadura entonces cada pieza de armadura sale volando por todos lados era titánico el esfuerzo de esa película y ya muy chida la animación de eso crees que haya sido mejor que Hideakiyano que Hideakiyano Hideakiyano si definitivamente es mejor que Hideakiyano animando si ¿a que Miyazaki? uff es que no es que no realmente no es como una competencia no puedes y la parte que no puedes comparar porque son dos cosas diferentes es como estilos de música me arrepiento de decir que eres mejor que Hideakiyano no creo que sea mejor ni peor ni nada yo en animación creo que si porque lo que dice todo este señor sus animaciones estaban pulcras en cuanto a lo fluidez que es los frames porque comparas con algo de Miyazaki hay una parte donde como se llama creo que era uno de los villanos son unos movimientos con unas cartas de poker y son el número exacto de cartas pero le hace así y empiezan a salir todas y ninguna se repite le hace así el movimiento y las cartas luego se le caen y empieza a recogerla no me imagino el esfuerzo que habrás ha sido hacer eso hay escenas donde son super fluidas y las demás como que usan lo normal y este vato era como todo super fluido y por eso comparo la calidad de animación la calidad de animación no de la obra pues sí pero una víctima más del cáncer ah fue de cáncer si fue de cáncer tenía voy a comprar el kit si lo vas a comprar con todos los videos o nada más el por el libro de hecho tenía el primero a comprar hace como cuatro años cansada de Nini y le dije voy a aprovechar ese tiempo de Nini para aprender a animar chilo y luego conseguir trabajo si me imagino tú me pasaste el pdf bueno el archivo completo mi parte si porque tenía planeado comprar pero pues si era un aparte que tuvo un chingo tiempo desde el 50 y tantos así que pues si es mucho tiempo tuvo progenie que se dedicara a animación no sé no uno creo que nada más es artista pero como tanto como animador no igual que bueno porque luego como que ya ves con gorro que no el hijo no sale igual siempre está como que a la sombra del padre como el hijo de Will Smith obviamente se sienten muy presionados no los culpo y ya nos vemos bye sale se cuidan polo van el 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 Gracias.